Y gracias a Agua Linda que es pureza natural porque Agua Linda te cae bien, hablemos del equipo de Quetzaltenango que ganó la serie de cuartos de final frente al conjunto de Solidarista FC del Fútbol 7 en la Liga de Ascenso. Acá tenemos el resumen del partido y la victoria que se dio el pasado día martes en la cancha de Profútbol de 7 goles a 1 en el juego de vuelta para tener un global al final Don Alfredo de 10 goles a 1 en la serie favorable al equipo de Quetzaltenango. Los anotadores de este partido al final, pues interesante cómo se presenta el equipo de Agua Linda para lo que fue el 7 a 1 final la serie inclinada al equipo de Quetzaltenango a través de Cristian Guzmán, el caso también de Alejandro Rivera que anotó el caso de Castillo que ha sido un jugador interesante aún en el Castillo con este conjunto de Agua Linda aquí vemos la anotación, era ya el 4 a 0 en el primer tiempo y algunas jugadas que pues terminaron ahí consolidando al equipo de Agua Linda para la ventaja de 10 a 1 en el global Rodrigo Calderón también que tuvo anotación en el mismo partido Don Alfredo y fue así como se escribió la historia el pasado día martes con una buena cantidad de público que está apoyando y se está metiendo de lleno al apoyo del equipo Agua Linda que va directo, me parece a buscar su clasificación para el ascenso a Liga Nacional. Es de esa manera, lo están haciendo bien, los partidos que les ha correspondido sacar adelante lo han conseguido desde la anotación del descuento por parte del equipo solidarista pero ya estaba en desventaja en el partido, ahora les toca jugar lo que es la semifinal ante production de lo que es la capital, será este sábado a partir de las 9 de la noche donde estarán visitando a este equipo para el primer partido y ver esa posibilidad por parte del equipo de Agua Linda de acceder a lo que sería la gran final y con esto conseguir el ascenso a la Liga Nacional. Serie de dos partidos, arranca la serie este sábado, 9 de la noche el partido y el de vuelta será el próximo sábado acá en Quetzaltenango el próximo sábado 14 de diciembre para definir a los finalistas automáticamente ganando esta serie Agua Linda gana el ascenso a Liga Nacional. Escuchemos a los protagonistas previo a la semifinal de ida. Es bonito llegar a este tipo de fases y la verdad que el equipo está con mucha ilusión de poder lograr un buen resultado, sobre todo allá, para venir a rematar acá en casa que estamos más acostumbrados y sobre todo con el apoyo de la afición. Y que al final en la llave de cuartos de final pues se hace una buena presentación una diferencia de 9 goles en la serie, 10 a 1 al final. Sí, claro, la verdad que siento que es más el trabajo que hemos hecho, que hemos realizado y se demuestra y se refleja en la cancha. La verdad que es muy importante el trabajo que hacemos con Profetello, el apoyo que nos da el licenciado Bayron, las palabras de motivación nos ayuda a nosotros bastante para lograr el objetivo y la verdad que se refleja en la cancha y a nosotros también nos motiva llegar a un nivel como ese, ¿verdad? Al final pues el trabajo es colectivo, un grupo y esto pues ha estado funcionando durante que inició el torneo y con la llegada también de jugadores como el caso suyo ahí dando el fortalecimiento para que esto sea una realidad. Sí, correcto. La verdad que así como nosotros que hemos venido ya casi en las últimas instancias no sentimos que es ahora que venimos sino como ya tener un trabajo en equipo de siempre y siento que eso es lo que ayuda mucho a Walinda, el tener el apoyo y el apoyo de los jugadores y el apoyo del cuerpo técnico para que nosotros podamos adaptarnos rápido y jugar de la misma forma que ellos vienen, incluso hasta mejor, ¿verdad? Es como tener esta serie de dos partidos para poder estar en la final. Sí, es una gran ilusión. La verdad que hemos visto al rival, hemos visto que juega muy bien pero nosotros también somos un equipo que nos planteamos bien, que jugamos muy bien a la ofensiva y nos defendemos bien, así que vamos con todo y sin ningún temor y a equivocarme siento que podemos lograr llegar a la final y acceder a la Liga Mayor. Estamos por el amor a este deporte, ¿verdad? Yo creo que cada uno de los integrantes de este equipo le suma al equipo y creo que estamos aquí por, como le repetía, por el amor al mismo deporte y creo que se nos están dando las cosas y gracias a Dios vamos por el premio de Madrid que es ascender a Liga Mayor, ¿verdad? Está a un paso, bueno, de sacar esta serie de las semifinales frente al equipo de Production van a poder estar en esa final. Sí, yo creo que primero hay que jugar los dos partidos, de verdad creo que no me puedo adelantar a decir que el equipo está para sacar el partido, primero tenemos que jugar los 50 minutos que son de los partidos y yo creo que tenemos material humano para poder sacar esa llave yo confío en mis compañeros, están trabajando bien y pues bueno, creo que el sábado nos toca un partido importante para traer un resultado como lo trajimos la fase pasada, ¿verdad? Entonces tenemos que manejar el partido como hemos venido jugando, entrenando yo creo que el profe nos ha hecho como hacer las cosas y creo que el equipo está teniendo bien la base para poder sacar los resultados. Y otra de las situaciones es también viendo la participación de los equipos de semifinal clasifican tres del grupo A y queda un sobreviviente del grupo B. Sí, yo creo que aquí todos los equipos están con que quieren subir a mayor y ahí sí que es el que trabaje mejor para que se pueda lograr ese ascenso que todos los equipos están anhelando a tener, ¿verdad? Bueno, suerte para el próximo fin de semana, nueve de la noche será el partido en la ciudad capital. Sí, correcto, a las nueve de la noche creo que el clima nos va a favorecer y el horario también que es como nosotros jugamos aquí, como les repito, tenemos que sacar un resultado que podamos manejar aquí en nuestra casa y ser contundentes a la hora de ir ahí a Guatemala, ¿verdad? El agua es mi vida, es agua linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guatelín. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda, te cae bien.